Esta batalla comenzó, Satanás contra el ungido, el escenario es mi habitación, aunque yo no lo he querido. Una presencia maligna, zarandea mi vida, y se escucha la voz de Lucifer, tú no me puedes vencer. ¿Pero qué es esto? Llegaron los ángeles de Dios, me entregaron una arpa en la palma de mi mano, me dijeron toca la corrupción. Ángeles, entraron en mi habitación, ángeles, hoy la guerra ya comenzó, me entregaron una arpa y yo le estoy sonando bajo la unción. El Espíritu Santo, ángeles, entraron en mi habitación, ángeles, cuando en prueba estuve yo, me entregaron una arpa y yo le estoy sonando bajo la unción. El Espíritu Santo, y ya se fue la opresión. ¿Saben por qué se fue la opresión? Un rabazo y que manso le va a caer, porque llegaron los ángeles, y me visitaron, y me visitaron, me fortalecieron. El Espíritu Santo, Ana L healthy joven, cuando tú te sientas sin fuerza, pídale a Dios, ángeles, c intuitively a Dios que te visite. Dile que te visite Oh Praise God Fuera En el nombre de Jesús Yo te echo fuera Parte de mi suerte Satanás Tienes conmigo Porque yo seré testigo del poder De mi Señor Hoy te echo fuera Por el poder de la palabra Te echo fuera Aunque tú quieras hoy batallar conmigo Aquí está Jesucristo Y me llena de sución Y ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Son ríos de agua viva Ríos de agua viva Que corren por mi ser Ríos de agua viva Ríos de agua viva Son ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Y ríos de agua viva Y ríos de agua viva Muy siempre la maiquín Y ríos de agua viva Ríos de agua viva Parte de mi suerte, Satanás, si eres conmigo Así dice su grito y no llegan a tu Dios Hoy yo te echo fuera Por el poder de la palabra Lucha de la palabra, por el poder de la palabra Hoy roba su iglesia, su Cristo y su Dios Esa creciente, esa vez es su habitación Y no se demora Y no se demora En el nombre de Jesús Hoy yo te echo fuera Por el poder de la palabra, Satanás, si eres conmigo Así que está Jesucristo y su Chile y su Dios Y no se demora En el nombre de Jesús 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 Con ríos y agua viva 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 Ríos y agua viva Que corren por mi ser Con ríos y agua viva Con ríos y agua viva Dios te haga viva que corre por mi ser Vamos, vamos allá, vamos Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Empieza ahora a reprender Todo lo que se hace en la guerra Todo lo que no querés llorar en tu habitación Es que el nombre de Jesús se tiene que ir fuera ¡Fuera! ¡Fuera! Oh, gloria a Dios Y yo te echo fuera Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Oh, me recuerda que tú no estás solo Tú no estás solo Tú no estás solo Cristo está contigo, aleluya Y cuando esa malicia Quieres estar al diante Repréndelas en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh, gloria a Dios Dios le bendiga Y los pastores por nosotros